¡Oh! Eres la mujer que yo adoraba Pero, pero, falsen tus palabras Nunca me has querido Siempre me has mentido Y yo como un tonto te lo daba Y ya no me quieres No puedo hacer nada Si no sabes ni el amor que quería No sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Si no te confiere Tener mi cariño y ser dueña de mi Si somos diferentes No sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Adiós mi vida Que tenga suerte Que te consiga El hombre que adora Así que sepa adorarte también Adiós mi vida Que tenga suerte Que te consiga El hombre que adora Así que sepa adorarte también Adiós mi vida Adiós mi vida Paola Paola He siempre guardado en lo más profundo de mi vida Pero si por mí no sientes nada, si no soy tu dueño Si no te desvuelvo, déjame seguir con mis heridas Si ya no me quieres, no puedes hacer nada Si no estaba en mí el amor que quería No sigo rogándote, prefiero alejarme de ti Si no te confientes, tener mi cariño y ser dueño de ti Si somos diferentes, no sigo rogándote Prefiero alejarme de ti Adiós mi vida, que te cansa aquí, que te consiga No te quedó la chica, se pa' adorarte también Adiós mi vida, que te cansa aquí, que te consiga No te quedó la chica, se pa' adorarte también Llora, llora, guitarra, santiejana Pero de alegría ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!